El Plan de Intervenciones Colectivas en esta Semana de la Salud queremos resaltar la importancia del autocuidado en los trabajadores de nuestro municipio. Nosotros los bomberos utilizamos nuestros elementos de protección personal para evitar accidentes e incidentes en nuestro trabajo. Cuida tu cuerpo, cuida tu vida y utiliza los EFPs. Dios y Patria, la Estación de Policía Lebrija invita a la comunidad lebrijense a usar los elementos de seguridad y protección personal para cuidar y proteger su vida e integridad física. Cuida tu cuerpo, cuida tu vida, tu familia, te espera en casa. Es un honor ser policía. Muy buenos días para todos. Desde el Hospital San Juan de Dios de Lebrija es importante recalcar siempre y día a día la importancia de la utilización de los EFPs, ya que forman parte de nuestra labor diaria y más para todos nuestros colaboradores porque nos protege el uso de los EFPs, protege de accidentes y enfermedades que se adquieren tanto internas como externamente en nuestro trabajo diario. Desde la parte de odontología queremos extenderle la invitación a todos los trabajadores para cuidar nuestra salud bucal. Recuerda cepillarte 3 veces al día, usar la seda dental, el enjuague bucal, acudir periódicamente al odontólogo para así evitar y prevenir enfermedades periodontales y la caries. Recuerda que tu sonrisa habla por ti. Hola, buenos días para todos. Un saludo especial hoy primero de mayo para todos los trabajadores. Para decirles que ser empleado de cualquier empresa o ser empleado de cualquier labor siempre es importante tener higiene laboral, así como tenemos higiene bucal, debemos tener también higiene laboral, ya que todo trabajo produce riesgos y todos esos riesgos nos pueden llevar a consecuencias graves. Entonces es importante tener algunos, periódicamente, hacerse algunos controles dependiendo de la labor que se desempeñe, con el fin de evitar complicaciones con enfermedades, por ejemplo, como de riesgo cardiovascular, enfermedades de tipo psicomental, psicológico o mental y de tipo emocional también. Desde el equipo ambiental de la administración municipal queremos incentivar a todos los trabajadores a que apliquen buenas prácticas en sus lugares de trabajo, como el ahorro de la energía, como el uso eficiente del papel, como la clasificación de los residuos. Y así todos, cuidamos el medio ambiente. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, servicios públicos domiciliarios de la VIVA, sabemos la importancia que es el reporte de los actos inseguros para la prevención y así en del laboral.